Hey, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ir a dar un repelido por una ex hacienda llamada La Labor. Pues aún no me acostumbré mucho a grabar frente a la gente, así que pues espero grabar algo y a ver qué. Y aquí nos encontrábamos todos reunidos esperando a que iniciara el recorrido ya que estaba lloviendo. Incluso hay una doncella que era muy bonita. Hija de una africana y de una española. Para su fortuna ella nació de té blanca, su herita. Y fue perdonada por ser escrava. Pero ella tenía un privilegio. Pues aparte de ser perdonada tuvo un lo más prohibido. Y es lo más prohibido, no con cualquier persona. Más ni menos que con el sacerdote de la pavote. Al terminar de narrar la historia, llegaron los caminos que nos llevarían rumbo a la ex hacienda para el recorrido. Y comenzamos el viaje. Bueno, las leyendas primeramente son una parte importante de las costumbres. De las tradiciones que guarda cada pueblo, cada ciudad, cada recorrido. Y para darle más emoción a la noche, está lloviendo. Y bueno, Lagos de Moreno no se queda atrás en cuanto a leyendas. Podemos equipararnos con Guanajuato, con Zacatecas, con otras grandes ciudades coloniales de aquí del país, que también guardan sus propias leyendas. En Lagos de Moreno también tenemos leyendas. Y aquí comenzamos con el paseo y el recorrido por la ex hacienda. Nos fueron llevando a través de los diferentes puntos de la hacienda. Y con la lluvia era un poco complicado caminar, ya que el suelo estaba muy mojado y loco. Durante el recorrido íbamos caminando completamente a oscuras, solamente alumbrados por la luz de los celulares. ¿Dónde tú ya se ve? ¿Y la gente que viene atrás se ve? No. No, yo no tenía señal. Sí, por favor, me va a aparecer. Y llegamos hasta este punto, y en lo que esperábamos a que llegara el resto de la gente, nos fuimos acomodando en el lugar. Mejor para que me digan la brasa. Ya estamos todos, ¿verdad? Sí, sí. Solamente dos lamparitas, por favor. Y todos comenzaron a apagar las luces de sus celulares. Si de por sí no sabía nada, ahora menos. ¡Ah! No se asusten, no se asusten, no se asusten. Todo está bien. Señoras de mi tarde, me asustó más tonto, se quitó la tapucha. ¡Ah! Bienvenidos a este recorrido, vamos a comenzar, bueno, ahorita en el lugar en el que nos encontramos es un antiguo atroje, no tiene ya la parte del techo, porque ya debido a los años que tiene, pues también las inclinaciones del tiempo, los malos tratos y demás, se vino abajo. Pero esto fue lo que en antaño fue un atroje perteneciente a esta hacienda de la labor. Y bueno, ahorita vamos a comenzar con una pequeña leyenda, una leyenda de aquí de Lagos de Moreno, que es muy poco conocida para la gran parte de la población que vivimos aquí, y esta que tiene lugar en este momento, que es la que les voy a narrar, la que les voy a contar, es una leyenda que sucedió a finales del siglo XIX, finales del 1800, en la calle de Miguel Leandro Guerra, casi esquina con Allende, todos sabemos, si somos de aquí de Lagos, sabemos qué es lo que se ubica en esta zona de la ciudad, se encuentra el barrio de La Purísima, muy distintivo por esa pequeña capilla, con una gran cúpula, que se puede ver desde varios puntos de la ciudad, en este barrio de La Purísima. En esta calle de Miguel Leandro Guerra, casi enfrente de las oficinas que ocupan actualmente la empresa de Telmex, se encuentra una casona, una vieja casona de dos plantas, color blanco, que en la parte de afuera, a un costado de la puerta, tiene una pequeña placa de cantera, con unas iniciales marcadas, puede ser visible la letra P y la letra A, estas iniciales son las iniciales de los apellidos de las personas que han sido las dueñas de esa casa, la P es de Peña y la A es de Alba, Peña Alba, es un apellido compuesto, en tiempos de la colonia fue muy común encontrar este tipo de apellidos, apellidos compuestos, compuestos por dos apellidos, pero que formaban uno solo, este era el caso, el apellido Peña Alba, eran dos hermanas, dos hermanas que pertenecieron a la clase acomodada de las familias de lagos de finales del siglo XIX, precisamente con este apellido, Peña Alba, la mayor de ellas se llamaba Adelaida, y cuando sucedió lo que en estos momentos voy a narrarles, ella ya pisaba los umbrales de los 40 años más o menos, la menor, de nombre Alejandra, andaba por los 30 abriles, por lo que podemos decir que bueno, ambas ya no se cocían al primer hermón, como luego dicen. Pues bien, los días transcurrían normal, normal en la casa de las Peña Alba, ellas eran huérfanas, habían perdido sus padres de muy pequeñas, pero su desahogada posición económica les permitía tener una casa bonita, con su patio lleno de macetas con geranios, helechos, y otras plantas que pendían de los arcos de medio punto de los corredores, de los frescos corredores que componían el patio de la casa. Alejandra, la menor, era muy alegre, era comunicativa, se llevaba muy bien con las únicas dos sirvientas que tenían en la casa, eran dos señoras ya de avanzada edad, pero que desde toda la vida habían estado ahí presentes en la casa. Ella se encargaba de darle de comer a los canarios, bellas jaulas con canarios que parecían flores de oro y que llenaban de melodiosos cánticos toda la mansión, también se encargaba de cultivar las macetas y demás labores del hogar. Adelaida, por el contrario, era la otra cara de la moneda, se distinguía por ser una persona fría, que trataba muy mal a las sirvientas, las llamaba con palabras sirientes, tenía muy mal humor todo el tiempo, como lo dije era la otra cara de la moneda. Sucede que Adelaida tenía una extraña afición, esa afición consistía en fisgonear a través de la ventana lo que sucedía en altas horas de la noche. Recordemos que en aquellos entonces no existía el alumbrado público, entonces las calles se rodeaban totalmente de la negrura de la noche, pues una de aquellas noches Adelaida escuchó pasos que iban y venían frente a su ventana. Ella muy sigilosamente se acercó a mirar a través de la rendija y creyendo que no era observada, alcanzó a distinguir una negra figura que correspondía perfectamente a la silueta de un caballero, con sombrero de copa alta y que vestía una capa de tipo español. El extraño sujeto se acercó a la ventana y sin más preámbulo empezó a entablar una plática con ella. Señorita Adelaida, disculpe usted mi atrevimiento, pero tengo una grave necesidad, llevo conmigo dos sirios que necesito entregar mañana, pero en este momento necesito hacer una diligencia que no me permite llevarlos conmigo. Quiero pedirle de favor que acepte a estos dos sirios si me permita guardarlos aquí en su casa durante esta noche y yo mañana vengo por ellos en la tarde. Y sin más preámbulo este extraño sujeto entregó los sirios a Adelaida y ella como hipnotizada los recibió, solo atinó en decir quién es usted, a lo que el extraño caballero solo respondió, soy su más ferviente admirador. Y se perdió, se perdió en la negrura de la noche. Adelaida guardó ese extraño paquete en una cómoda que tenía en su habitación, al tiempo que el reloj parroquial marcaba las doce campanadas de la medianoche. En ese momento ella empezó a sentir que un terrible escalofrío le llegaba hasta la médula de los huesos y no pudo pegar el ojo en toda la noche. Comenzó a sentir ciertos malestares ya entrada la madrugada, pero de vez en cuando la asaltaba esa seducción que sentía por saber quién era ese sujeto que horas antes había estado frente a su ventana y que la había tratado con cierta galantería. A la mañana siguiente, cuando salió el sol y empezó a filtrarse por las velocidades de las ventanas y las campanas de las iglesias empezaron a llamar a los católicos a misa, pues era domingo, toda la gente empezó a salir, toda la gente de todas las edades, de todos los estratos sociales, se dirigieron a misa, a los lugares santos. Adelaida no era una señora, no era una persona piadosa, se había distinguido por eso toda su vida, a pesar de cultivar amistades como sacerdotes, como clérigos o como otras señoritas que como ella, bueno, y a los dichos populares se habían quedado a vestir santos. Pero ese día, ella sintió una enorme necesidad de confesar todas sus culpas, de confesar todo lo malo que había hecho a lo largo de su vida. Adelaida se dirigió hacia el Templo de la Purísima, esa pequeña capilla que denomina ese barrio tan popular de aquí de Lagos de Moreno. Llegó hasta el templo y entró a la paz del confesionario, con un anciano clérigo que se distinguía por su vida santa y porque era muy benévolo con todos los peligreses. Adelaida se confesó, contó lo que le había sucedido la noche anterior con ese extraño paquete, con ese extraño hombre que la había visitado en su ventana. El sacerdote la puso en guardia ante ese acontecimiento y la mandó revisar ese paquete inmediatamente. Ella se dirigió a su casa y al llegar se encontró con Alejandra que se encontraba atendiendo los canarios, cultivando las macetas, pero sin tomar la importancia se dirigió inmediatamente hasta su habitación. Y lo primero que hizo al entrar fue sacar y revisar el envoltorio que una noche antes había recibido. Pero ¿cuál fue su más terrible sorpresa? Que al desenvolver aquel paquete que ella creía eran dos grandes sirios, lo que encontró en su lugar, en lugar de esos instrumentos santos, encontró dos antebrazos, dos antebrazos peludos y con grandes uñas que despedían un fétido olor. Ella dio un grito espeluznante, soltó los antebrazos y cayó muerta. Alejandra que estaba en el corredor alcanzó a oír los gritos y se dirigió corredor inmediatamente hasta la habitación y las dos viejas sirvientas también corrieron detrás de ella. Pero al llegar, lo único que pudieron hacer fue santiguarse al ver aquellos dos antebrazos diabólicos, esos miembros diabólicos tirados en el suelo y el cuerpo de Adelaida muerta a un lado. Una de las sirvientas como pudo fue y llamó al capellán de la Purísima, que inmediatamente llegó a la casa. Todos en la casa parecían como locos, no sabían cómo hablar, cómo decirle al sacerdote y ponerlo en antecedentes de lo que había pasado. Pero Alejandra, la menor de las hermanas, dominando su histeria y dominando su dolor, llevó al clérigo hasta donde habían dejado los dos antebrazos, pero al llegar ya no habían encontrado nada. A partir de este acontecimiento, Alejandra decidió tomar los hábitos y llevar una vida santa, lejos de su casa, lejos de su familia. Las dos sirvientas se quedaron de por vida en la casa de las Peña Alba hasta que murieron. No sin antes hacerles jurar que nunca divulgarían lo que había sucedido en esa finca. Pero tarde se les hacía a las dos sirvientas porque Alejandra se fuera y ellas empezara a narrarle a sus conocidos primeramente lo que había sucedido. Y estos posteriormente empezaron a platicarlo a otros familiares, a otros amigos y así se fue corriendo la leyenda hasta que llegó hasta nuestros días. Y así como me lo contaron a mí, se los estoy compartiendo ahora. Espero que les haya gustado y continuemos con el recorrido. Antes de ser hacienda fue una estancia, en este lugar en el que estamos, están cerquitas otra hacienda que se llama San Agustín por Sigma y otra que se llama Las Trojitas, o que se le conocía como Las Trojitas. La hacienda mayor fue Las Trojitas, pues generalmente ha contenido San Agustín y esta que se llama La Labor, que generalmente inició como estancia. Y lo vamos a ver como estancia por la dimensión de su troje. Esta es una de las trojes que aún se conserva, la podemos observar, que generalmente siempre lo de la riqueza se medía a través de las trojes y algo que también conserva es su era. La composición de las haciendas era desde casa grande, la capilla, las carpanerías que eran las casas de los trabajadores, así como varias trojes para medir la dimensión de las tierras. En este lugar, de esta troje, ahora lo utilizan como para ceremonias, pero cuando estamos preparando esto, de verdad que fue muy curioso porque la persona que vino a abrirnos la hacienda, pues hasta le daba miedo venir hasta acá con nosotros. Entonces, sí les invito a que el que se quede hasta el final, tenga cuidado porque dice que siempre hay alguien que no los deja salir. Vamos avanzando, por favor. Y al terminar de nombrar la historia, salimos del atroje para ir al siguiente punto. Durante el recorrido nos fueron mostrando más lugares de la hacienda. También nos fueron contando más sobre su historia y todo lo que había pasado en ese lugar. la verdad que la lluvia durante el recorrido sí le dio un toque especial, se sentía más padre. La verdad es que la finca se veía muy padre. Doña Esperanza habitaba en la zona del Chiquinque de Arriba. Ahí vivía al lado de sus hijos Francisca y Eusebio. Lamentablemente la peste que hubo en 1833 acabó con la vida de Eusebio. Doña Esperanza, pues queriendo un poquito olvidar los malos recuerdos, decidió mudarse de ese lugar y se fue para el rumbo de Peñitas, donde le pidió ayuda a don Ignacio Gómez Portugal y a su esposa para que la dejaran vivir ahí en su hacienda. La verdad es que el recorrido se me hizo bastante bien, nos llevaron a recorrer la hacienda, nos contaron leyendas y el precio fue muy accesible. Se nota que los muchachos le metieron mucho empeño a este proyecto. Si ustedes tienen la oportunidad de obtener alguno de estos recorridos, la verdad vayan, vale mucho la pena y se van a divertir. Estos recorridos los grabaré en dos partes, el próximo será el de las catacombras. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.